Oigan, vengan a ver Escape Room. Se los juro, está lo máximo. O sea, esta estrella mundial, international. O sea, impresionante. Y luego también esta estrella espectacular que lo hace maravilloso. Tienen que venir a ver Escape Room. ¿Dónde están? Viernes, sábado y domingo, teatro libanés. Dos funciones. Vengan, aquí se puede echar un tequilita. Y están sabrosos. ¡Suscríbete al canal!